Este es Vallejuelo aquí Aquí estoy yo en el parque Como pueden ver Esto es una de las atracciones de Vallejuelo Este parquecito aquí Pero espérate que estoy haciendo el... Este es mi familia La muchachita ahí jugando Esta es la iglesia y este es el centro de entretenimiento para los niños Este es el parque Parte del parque Este es el pueblo Vean es una zona Un poco arrabalizado porque no se ve el verdadero... La verdadera casa de Vallejuelo que son... Casi un centro cultural Esta es la iglesia La iglesia La iglesia y este es el frente del parque Vean es... Ve Vallejuelo Vean es... Vean es... Vean es... Vean es que este parque es... Vean es... Vean es que este... Vean es muy bonito bien alegre esta gente son demasiado alegres les gusta ver su cerveza su ron y está siempre es un lugar del parque aquí es de la parada es el parque de mi pueblo